muy buenas a todos amigos de youtube como están espero que estén muy bien los saluda maestro en un nuevo vídeo para el canal y nada en este vídeo nomás les quiero dejar saber de que estaba jugando en libik yo la verdad personalmente casi no me gusta jugar libik pero siempre que empiezo directo para la gente que no sabe y que no me ha seguido todavía me pueden seguir en facebook gaming como maestro y et el link lo voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios como fijado para que me vayan a seguir todas las noches hago directo como a las 9 o 10 de la noche empiezo a ser directo un directo de 34 horas más o menos diario y a veces pues solo que no tenga chance de hacer directos cuando no hago pero la mayoría del tiempo es donde hago directo y todos estos vídeos que yo subo a youtube donde salgo con facecam y todo esto este todos estos clips que ustedes ven son grabados mientras estoy jugando en vivo por facebook gaming así que toda la gente de aquí que me sigue por youtube vayan a seguirme a facebook gaming que por todas todas las noches hago directo y nada les quiero decir aquí tengo este unos clips para ustedes y una partida en libik primero voy a poner los clips y luego poner la partida también unos clips de el ángel bueno de unos clips que me saqué no de del ángel en este mismo vídeo porque no quiero hacer esperar a jugar y grabar y este para subir a un vídeo del ángel este y nada así que recuerden en su like este suscríbete si eres nuevo y nada síganme en facebook gaming otra vez se los digo síganme en facebook gaming el link va a estar en la descripción y en los comentarios fijado y nada así que muchísimas gracias en serio les quiero decir muchísimas gracias por el apoyo estoy viendo de que va creciendo poco a poco el canal y espero que siga creciendo este y nada no hay que dejarlo morir esto es lo que nos gusta el juego este y nada así que hay que seguir adelante no miente así que nos vemos en un próximo vídeo síganme en facebook gaming recuerden síganme en facebook gaming nada no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para el lobby, perracoo Voy 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 Cúbrelo Hay dos aquí Un pelot Un pelot No, que tú no? No 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 Mira desde a donde loco No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!